¡Listo! Listo viejo Otro día más Eso Bueno, como ya le dijo el viejón Estamos en un día más Pero hoy tenemos una cacería bastante diferente La misma especie o el mismo animal Que cazamos en los videos anteriores Pero yo siempre Había querido hacer esta cacería Con arco Vamos a estar usando unas puntas De práctica, obviamente Ahí está, como las puede mostrar el viejón Vamos a tratar de ver Si miramos unos armadillos Y tratar de cazarlos Con el arco Es algo que nunca se ha visto En este canal, primera vez Así que esto va a estar sumamente interesante Porque Para mí Esto del arco es completamente nuevo Voy aprendiendo poco a poco Con videos que veo en otros canales Con la ayuda de él Con la ayuda del viejón Edgar Martínez Y así mismo Entre otros amigos Así que no va a estar fácil Porque Estos armadillos No están quietos No están quietos Y no es lo mismo Tirarle a un target Que tirarle a un animal Lo máximo que vamos a estar tirando A lo mejor van a ser a 25 yardas Máximo Máximo Porque si no Vamos a perder la flecha Le vamos a fallar En caso De que no se nos dé Con el arco Vamos a estar usando Un rifle de aire Así que viejo Gracias una vez más Por haberme invitado A esta aventura Como les dije En los videos anteriores Esta propiedad Es completamente Pública Lo cual la abren Máximo Uno De una semana A tres semanas Tres semanas Máximo Y para los animalistas Que estaban criticando Unas fotos que puse en Facebook La verdad no saben Estamos en Florida Donde estos están sobrepoblados Entras a la entrada del terreno Ahí firmas con tu nombre Muestras tu licencia de cacería Y a la salida Te preguntan Cuantos animales cazaste De esa manera Ellos controlan la población Cuando ven que ya cazaron mucho Cierran la propiedad Y dejan que se reproduzcan Un año más O dos años más Así que No hay ningún problema Es completamente legal Y si cazamos algo Como siempre Una A ver si cabe algo aquí viejo Bueno así que Desejennos suerte Y nos vemos enseguida Bueno vamos a empezar a caminar Hay mucho viento la verdad Y eso está a favor de ellos Ya que nos van a sentir Bastante lejos Vamos a tener que ser cuidadosos Muy lindo Vean eso Acabamos de ver el primero Lo malo que Está lejos A ver si no nos siente Y ahí donde está Hay como muchos arbustos Así que vamos a ver Que pasa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se metió los arbustos Creen que pasa la flecha Si pasa No Salud. Hermandadinenид Hotel. Ya, coincido, pinotel emergente. Ya, pierce. Ya, tiene mano tira. S vigilando. Ya, lo veo... M10 Lo tiene Lo tiene Lo tiene Si No se si te pegue Yo creo que si le di Si le di Si Si tiene atravesada la flecha Jejeje Jejeje Viejo Yo pensé que no le vi nada Pero tiene la flecha completamente atravesada Jejeje Viejo Esto está emocionante viejo Estaba en realidad como unas 20 yardas Wow Y le pegue exactamente donde le puse La flecha viejo Lo malo de que Como hay que tirarles al cuerpo Vamos a tener que Usar ahí un método para desgollarlos Y que de esa manera Se mueran rápido Así que vamos a ir a recoger ese armadillo Se lo voy a mostrar ya cuando esté sacrificado La verdad no sé si el viejo grabó bien Viejo Esto Esto No tengo palabras para escribir Que se siente cazar estos animales Así que vamos a recogerlos Vamos a poner el arco por acá Esto quiere meter la cueva La flecha no lo deja que se meta en la cueva mire Increíble Increíble la verdad Vean la flecha Casi le llegó hasta acá Si no es por la flecha El seguro puede llegar a meter a su agujero Porque estaba como casi llegando al agujero Cuando le tiré Pero es Lo único digamos La parte donde les puede tirar uno acá En la panza porque si le tiras a la cabeza Ya suavemente los vas a cerrar Así que vamos a empezar a caminar A ver si podemos ver otro Y hacerle un disparo A lo mejor quisiera hacerlo como a unas 40 yardas viejo A ver como ando Estaría buenísimo no? Pero acá no podía porque hay muchos arbustos Pero bueno, vamos a darle Si Siempre Que caminamos en las montañas así Encontramos algo interesante Me llamó la atención esta cerca Y lo que hay es un cementerio Por el pedo Quien sabe Hace cuantos años Ya las lapidas ni se les nota La Los números ni las letras Vean eso Lo que hicieron fue Acercarlo así con cerca Después de que Casamos el primero Y anduvimos caminando No es mentira Como una hora Y no hemos mirado nada Cuando miro el primero De la emoción Se me olvidó Ponerme esto Para usarlo Y medir las yardas Ya que El primer pin Lo tengo Seteado A A 20 yardas El segundo Lo tengo A 30 y el último 40 Acá vamos a tener el segundo Pero no se para 20 20 20 Vamos a tener La 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 Gracias. Gracias. La flecha, viejo, estaba a 27 yards atado, viejo, viejo, este arco me encanta, viejo, se quebró la flecha, si, porque la punta le quedó bien, la mire, wow, y pasó un error, tira esto así, estiré el arco, viejo, y me quedó largo, largo, no sé, como lo andaba apretado hace rato, en lo que andábamos caminando, me lo aflojé, y como pudieron ver, estiré el arco, lo tuve que soltar otra vez, pero dio chance, vean, ya se murió, tiro perfecto, viejo, viejo, lo ando bien, así que vamos a recogerlo, y se lo voy a mostrar un poco, y vamos a seguir buscando otro, y si no, después de este tiro, vamos a pasar a la cocina, no necesitamos más. Dios, estaba por acá. No encuentro la flecha, el pedazo. Está grande, viejo. Viejo, es pelota, viejo. No, si la pasó lo que le quedó. A lo mejor esta imagen la pongo en blanco, señores. ¿Ves esto? Vean eso, que tremendo armadillo. No. Estaba por acá. Va a ser difícil encontrar la flecha. Pues bien servido, viejo. Viejo. ¿Ah? De ese armadillo comemos todos. No, hombre, viejo. Hasta tiemblo de la emoción. Es porque soy nuevo. Como lo he dicho, soy nuevo con el arco. Y pues, les doy completamente sincero. Dos armadillos vistos, dos tiros, dos armadillos muertos. Así que, vamos una media hora más a buscar otro. Y si no, terminamos acá, como les dije. Y los que criticaron que muchos armadillos, la primer cacería que hicimos con Steven, andábamos entre todos. ¿Y eran qué? Cuatro andábamos buscándonos, ¿no? Los otros chavos no tuvieron suerte. Solo creo que cazaron tres entre todos. Y nos repartimos. Así que, no hay ningún problema. Vamos a darle. Ya solo me quedan dos flechas, como quieran. Porque no veo por ningún lado. Además, la flecha ya no va a servir. Lo que quería es recuperar la punta. Así que, vamos a continuar. El viejo Steven encontró la flecha, vean. El viejo pasó. Ocho yardas. Ocho yardas, señores. Esta flecha ya no va a servir. Porque se le quedó la otra. ¿Cómo le dijimos a esto? La letita. La otra letita. Pero lo que voy a recuperar es la punta. Obviamente, la flecha siempre me la llevo de recuerdo. Y la pongo ahí guardadita. Porque con este palito, cazamos el segundo armadillo. Así que, vamos a seguir caminando. O a lo mejor la calo así, pero no. No creo que sirva. O a lo mejor la calo así. Especialmente. Especialmente. Y también. Y también. Gracias por ver el video 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 ¿Ves? Quedó bien blandito Lo dejamos que se enfriara un poco Lo vamos a cortar en pedazos manejables Para poderlo comer Ya huele rico así Esto va a quedar como chicharrones de puerco Que gordo estaba La grasa es la buena Vean la cantidad de grasa que tiene este Vean eso Como un puerco Y le dio buen olor ¿Sabes que si? El ajo y la orela Así viejo grandecito Si grandecito Viejo porque no sancochamos otro de una vez Porque solo Steven se los va a acabar ¿Tú crees? Si viejo Esto no va a costar que se cocine Porque viejo le dimos como una hora Como hora y media Vean aquí están las hojas de oregano todavía También le echamos oregano De todo un poco Vamos a dejar más o menos los pedazos Enteros Para que no se haga una pedacera Pedro lo puedo probar así Claro Vean como quedó de sal ¿Le falta o le sobran? Buenísimo Como una pechuga de pollo Voy a poner listo de una vez Si Voy a calentar el aceite ¿Aceito o manteca? Manteca mejor Manteca mejor En eso se está convirtiendo la lata Que estuvimos derrotando ahí ¿Ya está listo Steven? Ya está listo Vamos a ver Como suena Ay papá Es otro rollo en el disco Es otro rollo ¿Cuánto tiempo? ¿Más o menos vamos a dejar que el rollo? Vamos a ver el color Vamos a ver el color Vamos a ver el ronco Vamos a ver Vamos a ver El olorcito que estaba despidiendo Vean Ese no me lo sabía de la manteca le da un sabor aparte ahi esta gracias al armadillo va a fumar así que gracias al padrino la verdad estaba con ganas de volverlo a ver se unio a la cacería de nosotros al principio lo empezamos solo con Steve en el video, pero ya después el viejo se unio y aqui esta, eso se trata de compartir le dice que, perdonen que le interrumpa pero yo dije no le dice que no case para venir a saludarlos, lo que pasa es que estamos a mitad del camino, donde estaba el y donde estoy yo, entonces me vine y aqui los encontre, bueno me encontraron ustedes si porque la ultima vez que estuve ya con ellos no los pude ver porque estaba asi delicado de salud pero aqui esta el viejo al 100, estamos al 100 ya asi que un saludito ahi para el viejo el sueño de un cazador hasta Nuevo México pronto esperamos ahi poder este, conocernos en persona y pues compartir una aventura con usted ya que muchos de ustedes seguidores estan esperando su colaboracion con el ya estamos en platicas, ojalá se dé asi que viejo, va a ser un placer para mi lastima que el viejo atras de camara es mandilón jajaja no lo dejan ir pero que esto es que se lo secuestran un dia y se lo llevan sin que sepa eso, o igual de manera el puede venir aca aqui va a tener aventuras con nosotros de diferente si, asi que un saludito muy especial para usted y su familia bueno vean eso ya esta listo casi solo de comerlo si antoja nada mas asi asi dorado mire, dejen enseñarles bien pero falta un proceso no todavía le falta otro ingrediente mas ahorita que se acaba de dorar le vamos a quitar el aceite y le vamos a poner la manteca y le vamos a poner otro ingrediente para ver ahorita en ese disco men me arrepiento de lo comprar si una vez que se caliente este disco esta muy perro y no se queman las cosas unas tilapias ahi vio yo pienso que el reto que vamos a hacer las tilapias es cada quien que saque las tilapias mas grandes si quieres comérsela entera claro y el que no se la acabe va a pagar un 12 estan grandes ahi donde vamos a ir pronto si Dios quiere si Dios quiere viene en video de tilapias bien ya sacamos las garnitas que estan bien doradas y vamos a retirarle la manteca y las vamos a poner para atras para echarle el otro condimento que sigue asi que bonita continuamos puro chicharoles de puerco verdad que si? no hombre oh man deja traerlas yo traigo mas servilletas mmm no hombre viejo no hay mejor manera de cocinar armadillo como esta mmm que sabor no hombre solo asi viejo simplemente asi doradito bueno ahi los vemos ahi los vemos ahi donde van esperate esperate jajaja viejo esto esta buenisimo simplemente dorados asi mmm y nada mas que sal y lo que le pusimos en lo en la zancochada mmm buenisimo buenisimo viejo esto no se compara pruébelo asi no lo comimos cuando estabamos chiquitos chiquillos dorados asi derechitos yo se que muchos de ustedes por eso me comentan que les regalé armadillo y eso los que lo han probado porque estos saben delicioso muy delicioso la verdad normalmente si estuvimos en la casa esto la guardaríamos para otro esto se le bota la manteca lo vamos a limpiar viejo asi asi con esa poquita que tiene esta bien ok ahora que va a hacer tirarlos para tras aqui ay las servietas no siguiente paso es rígale la huechola ahi por favor juntanos si todas no alrededor escuchas eso que olor uy 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 que olor voy a tener que hacer un mapache asi que anda queriendo ser cocinado por mi fíjense se le esta insinuando la patria mhm cuanto tiempo lo vamos a dejar? unos 5 minutos y ya venialo ahi bien listo máximo 10 minutos oye este disco es una belleza y para que no se quede los hacemos a un lado y calentamos las artillas adentro tuve que comprarmelo porque alguien me prometió un disco y no me lo regalo saludito viejo este buenisimo este disco es lo bueno que puedo dejar ahi los chicharrones y no se van a quemar no se queman si uy 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 mire eso ve de chuparse los dedos no hombre a pesar de tanto salsa huichol no queda picosa picosa bueno según la salsa huichol es la unica que no daña mucho el organismo como unos taquitos de birria no? mhm no hombre buenisimo creanme que es lo mejor comer asi bueno señores ustedes ya pudieron ver esta caceria para mi es algo vamos a llamarlo épico nunca había hecho esta caceria aparte la toma del ultimo armadillo chingona con el drone eso fue bastante emocionante asi que gracias ahi al padrino al viejo steven el canal de ellos va a quedar aca bajo en la descripcion de este video para que vayan y lo chequen tambien hizo una caceria con arco van a ver un par de errores ahi pero eso es normal aparte de e si no lo caceria el viejo le gusta cazar con rifle 22 pero sin mira tiene muy buena punteria asi que le recomiendo que vayan y lo sigan asi que muchisimas gracias una vez mas e por seguir apoyando este canal buenisimo viejo o que? paso la prueba o no? no hombre viejo nada ya bastante un armadillo nada mas algo que quiera decir? gracias viejo por venir a acompañarnos mas alla de lo épico de la caceria como dice el viejo el convivio que nos aventamos es lo bonito hasta que si ustedes saben como es la caceria que a veces hay suerte que a veces no pero ahora gracias a dios nos cuesta buena suerte todo salio como como si como planeado como planeado salio mas que lo que planeamos viejo asi que muchisimas gracias una vez mas y si les gusto el video compartanlo suscribanse al canal y nos vemos en la proxima y 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